¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. El gusto de saludar a toda esa teleaudiencia en esta jornada aquí desde el sur del país. Aquí ya estamos listos para C9N, C9N País. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? El saludo cordial para vos, compañero, para todos los televidentes del país. Una jornada gris a estas horas aquí en el sur. Parece que de repente quiere oscurecer, ¿verdad? Iñepitumbá. Sí, me imagino que así también estarán otras regiones del país en donde por lo menos llegó la lluvia. Hay que ver cómo se manifiesta a nivel, al menos podemos hablar a nivel regional de que estamos con estas condiciones. Una madrugada que se hizo sentir el viento, no muy intenso, pero sí viento. Ayer tuvimos reporte en varias zonas del departamento de Itapúa de lluvia intensa, caída de granizos. Esta madrugada, parte de esta mañana con lluvia, también se tiene el reporte de algunos sectores del departamento donde la lluvia se hizo sentir con tormentas eléctricas, caída de rayos, que ha lastimosamente matado a varios animales vacunos en algunos sectores de campo. Y bueno, vamos a ir teniendo algunos reportes también de nuestra teleaudiencia para esta jornada que al menos desde el sur se presenta en estas condiciones. Iñiputumbaité es una forma de decir porque estamos teniendo a la par de que tenemos una jornada lluviosa con cielo totalmente nublado, se va oscureciendo todo. Y también hubo caída de granizos en el departamento de Itapúa y vos también podés contarnos, enviarnos tu reporte al 0986-153-410 para contarnos cómo se encuentra el clima a estas horas en tu localidad, en tu ciudad, desde el lugar del Paraguay en donde te encuentres. Tenemos mucho para compartir con ustedes en este compacto, así que ya arrancamos con un adelanto de nuestros principales temas en esta jornada informativa de C9 en el país. Y esta primera información es de esta región, aquí en el departamento de Itapúa, específicamente el distrito de Cambreta. Le robaron una moto que iba a ser rifado. Había comprado una moto para rifar y ¿qué pasó? Le robaron porque este hombre quiere salvar hasta ahora la vida de su hija de 8 o 9 años que se encuentra grave. Entonces puso como uno de los premios esta motocicleta, pero se adelantaron los delincuentes y le robaron. Tenemos que hablar también de Ciudad del Este, operativos que viene llevando adelante la Senad de Moran, un vehículo en el Puente de la Amistad y desde luego para sorpresa tenía un gran cargamento de estupefacientes. Ahí justamente se observa el vehículo y la cantidad de la sustancia prohibida que estaban llevando oculto en varias partes de estos vehículos. Vamos a conocer los detalles también de este procedimiento en la zona del este del país. Fíjense en las imágenes de cómo ardió en llamas este ómnibus en la zona de Ñenbu, en central. Le vamos a contar detalles acerca de cómo se dio este suceso, todos los detalles en un momento más. Concepción, tenemos que hablar de la situación que atraviesa una institución educativa, en este caso por la situación misma que hoy se está dando por el exceso en el consumo de la energía eléctrica en algunos puntos del país y se sabe también de cómo se viene dando y en este caso la propia institución educativa que para el buen funcionamiento de todo lo que requiere, porque hablamos de un centro regional que desde luego tiene un alto consumo, ellos están solicitando y necesitan un transformador. Ellos han hecho el pedido correspondiente, vamos a tener los detalles también, porque tenemos que considerar que empieza la temporada de mucha actividad en las instituciones, tarde, mañana, noche incluso, y donde vamos a estar necesitando aire acondicionado y estos no funcionan sin que tengan un buen sistema de suministro de energía eléctrica. Comenzamos a informar y esta primera información nos traslada hasta la zona de Santa Rita, departamento de Alto Paraná. Fíjense ustedes estas imágenes, lo que estamos viendo es un ladrón que fue atrapado por los vecinos, incluso por las propias víctimas, había ingresado a una vivienda, lo atraparon en espera de que llegue la policía. Pero tardaron tanto los policías que los mismos tuvieron que atar, lo ataron a este delincuente. Completamente atado aguardaron que llegue la policía, que según ellos tardó bastante. Y cuando llegaron los policías, estos le hicieron el reclamo correspondiente del por qué la tardanza. Vamos a compartir incluso estas imágenes, ahí está el momento en el que llegan los policías. Y ahí está el ladrón, totalmente atado, de manos y pies, por parte de las víctimas en este caso, y también los propios vecinos que colaboraron para poder atar a este delincuente. Abrió la parte y ahí le agarró en el collar. Y ahí yo le agarré. Y ahí yo le agarré. Sabemos de la necesidad y de lo que uno es capaz de hacer cuando un familiar está pasando por un momento difícil de salud. En este caso hablamos de este hombre que teniendo una niña de nueve años que padece de una complicación de salud y que requiere de dinero y que requiere de una atención médica rápida, decide sortear su medio de transporte. Él había comprado esta moto, era su elemento de trabajo, era su medio de transporte, pero al no tener recursos y al no disponer de algo más de valor que pueda sortear, él organiza una rifa donde puso como sorteo, o sea, que puso como premio su propia motocicleta. Lastimosamente aprovecharon su ausencia los delincuentes para llevarse este vehículo que estamos viendo en pantalla y que justamente era el precio o el premio principal de esta rifa que está en circulación. Conocemos la situación, conocemos el relato de la víctima que nos cuenta cuál es la situación de su hija y que lastimosamente ha sido víctima de los delincuentes. Duele doble o triple porque hablamos de una situación de necesidad, de urgencia, de la preocupación por la salud de su hija y al mismo tiempo le sumamos de que fue víctima de los delincuentes. La situación de la víctima de los delincuentes que estábamos así, specifically, para la víctima de los delincuentes. La situación de la víctima que nos sitúe el 7 o no ha estado siendo víctima de los delincuentes. Me pasó en cross-che 30 y 37 aerominas en nuestro victimio que apoyamos a sobrevivir nada y dejamos de que vivimos ahi, como en construida quien es barnizos. la ventaja con la vida ajena por el neurismo o la mal transformación de nacimiento había sido la contraste la sobrevena apetepe o ya la ven y también ahí oye torcepa entonces la infrágil vea a eso a entonces opea la la doctor cuera o ya pota operata hoy peata como esta pete y pendejo con el puta pata mi otro de mi mi una señora verna y a la mi tipo lo ven y te acuerda está también mío se vaya a que o corta pata o muy batapete y me a la hora de la hora de emisión a dos meses maurero y cojo argentina ve propaga ahora consulta en medio de uno o dos minutos ya estamos viendo la consulta ella oreje y no en paraguay nomás hay que ir otra vez en asunción o si yo al este yore ayude la ciudadanía pecató más allá la pez echáramos las motos bebés y y cualquier cosa van a obtener la información te acuerda no me lo sabe también de factura no que se ayuda a mí ya localizar a la mamá uno peño y la mamá cámara ya revisar el internet leopar calajari modelo dos mil veinte bajo este rojo jaja para con números me está cero uno ocho tres veintisiete sesenta y siete de diecisiete ja se perjudica legalmente ja apuntaba medio ja ja se acanase ja te se me nervioso a la vea la y cua pero ja singúan repañen de llegar a vea la y cua pero ja la ciudadanía a depender con la Jazar Bajan o la Seracha. Bien, y continuamos en la misma zona, en Camburetá. Les mostramos imágenes de circuitos cerrados que muestran el momento exacto en el cual delincuentes forzaron la puerta de una bodega, ingresaron y se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Esto demuestra una vez más lo frágil que puede llegar a ser un local comercial a la hora de que los delincuentes tomen como lugar para poder ingresar. El delincuente que aparece en imágenes de circuitos cerrados forzó esta puerta de blindes. El mismo ingresó al interior y se llevó más de dos millones de guaraníes como también mercaderías consistentes en bebidas alcohólicas costosas. La policía a través de estas imágenes trata de identificar a este hombre. En horas de la, mejor dicho, el día de ayer, en horas de la madrugada, aproximadamente a las tres de la madrugada, se perpetró un hecho delitivo en en perjuicio de esa empresa denominado Las Cuevas, ubicado sobre ruta 14, kilómetro y medio distrito de Cambretas, jurisdicción de a mi cargo. Así que un sujeto aparentemente acompañado a otra persona más ambos de acuerdo a los audios ambos de sexo masculino perpetraron con un pata de cabra uno de los acompañantes del biciclo descendió aparentemente del móvil y con una pata de cabra en mano forzó la puerta de Blindex la entrada principal de dicha empresa y por el cual pudieron o pudo entrar al interior del negocio alzándose con algunos que otros objetos. Bueno, ¿se sabe qué cantidad de dinero se llevó este delincuente? Al principio teníamos en cuenta que se llevó dinero en efectivo no obstante en confirmaciones ya posteriores el dueño de la empresa ya posteriormente se pudo ubicar nuevamente el dinero la caja chica que habían dejado en la empresa aparentemente no no se llevaron las partes de efectivo solamente es la primera vez es la primera vez de acuerdo a nuestro registro ¿verdad? y aparentemente lo que llegaron a llevar son una hostella de whisky o dos lo cual no se asegura la cantidad ¿verdad? y también vapeadores la cantidad tampoco se precisa ¿hay una imagen del circuito cerrado que les pueda ayudar a ustedes a la investigación? y más que ayudar nada más para llegar a definir lo que es la fisionomía del sujeto la vestimenta y más que eso poco nada porque el sujeto contaba con una remera por la cabeza aparentemente y más guantes el local se encuentra en un lugar donde siempre hay mucho movimiento teniendo en cuenta que se trata de la ruta principal que es la ruta 14 la policía trata de dar con este sujeto que según las primeras averiguaciones sería un conocido delincuente de la zona y que esta vez no actuó solo sentimiento al caso de esta apropiación que salta y que se da a conocer que estas dos familias resultaron víctimas de estas personas a las que hoy se le va sumando más elementos como las cámaras de circuito cerrado que evidencia el momento en que un profesional del derecho va y llega hasta una entidad bancaria y efectiviza la suma de 400 millones de guaraníes del total de 800 se habla de que estas solamente deberían de ser retiradas por las que realmente deberían de recibir ese dinero sin embargo se habla de mucha falta a este debido proceso evidentemente un hecho lamentable que sigue tirando estas aristas donde uno puede dar incluso o tener la presunción de que no solamente son nueve las personas implicadas en este lamentable hecho que conmociona porque estamos hablando de dos personas que perdieron la vida de electrocutadas que finalmente deberían de recibir una indemnización por parte de la administración nacional de electricidad ANDE que finalmente de los 400 que corresponde a cada familia una solamente recibe 30 otra solamente recibe 35 o 40 millones de guaraníes este hecho de apropiación ya tiene ahora cuatro personas imputadas tomamos conocimiento de esta situación a través de los medios de difusión masiva de concretarse o de llegar a la conclusión de que efectivamente fue así primero hay que decirlo esto es un hecho demasiado grave es un hecho demasiado grave no solo por la magnitud de la estafa o el robo sino porque se perpetra se realiza contra los más humildes en su buena fe en su confianza entonces en su dolor en su dolor y esto hay que decirlo a nosotros enterarnos de esta situación nos produjo mucha indignación si bien naturalmente hay un proceso abierto y deben respetarse los procesos de justicia nosotros aquí en la Cámara de Diputados tomamos básicamente tres determinaciones la primera es el cese inmediato de ese comisionamiento porque entendemos en ese proceso estando lejos aquí se produjo esa situación entonces la idea era alejar a la funcionaria que en este momento está en condición de sospechosa alejarla de esa circunstancia en segundo lugar la pusimos a disposición de recursos humanos y hemos iniciado dictaminado resuelto el inicio de una investigación nosotros estamos conscientes de que también existe una investigación por parte del Ministerio Público y esperamos con sinceridad que esto muy pronto se esclarezca y que esta situación se tome como una situación o un caso ejemplar buscando proteger por sobre todo a los más humildes a los más vulnerables nosotros estamos iniciando un proceso un proceso de investigación vamos a buscar abarcar todas las áreas que sean permitidas por nuestra competencia y bueno deseamos con sinceridad que el Ministerio Público tome muy en serio esta pausa y como decíamos que sea una sanción ejemplar porque más allá del monto lastima en su buena fe y en su dolor a los más humildes y de la verdad que es ilignante bien ahora nos vamos hasta Luque para poder contar acerca de una grave acusación que se hacía contra una menor los datos referían de que los padres habían dado instrucciones a su hija menor de 13 años para poder apoderarse de un dinero por lo que la familia fue detenida en horas de la mañana de este martes ya una comitiva policial fiscal allanó esta vivienda ubicada en el barrio Tarumandú de Luque y la diligencia se da en torno a estas investigaciones del robo de 13 mil dólares americanos del que fue víctima un comerciante en el mercado de Abasto les contamos que habló el padre de esta menor y esto fue lo que decía yo quiero decirle a esa gente que dicen hablan por hablar que es todo mentira todito mentira y que busquen la cámara cuadra por cuadra no van a ver mi cara ahí ni tampoco de mi señora que nosotros le inculcamos así a mi hija y tiene así como como toda criatura como toda niña tiene su juguete tiene cosas con que con que distraerse tiene la cajita de billutería que ella prepara y que si acá tengo acá tengo mira ahí tengo ese este sería lo que tu hija agarró de ese local para guardar este le pertenece a él ese le pertenece y mucho tiene de eso y hace rato cuando vino la fiscal no discriminó no dijo viven podridos no dijo no es porque queremos vivir por nuestro propio medio es porque no nos alcanza para vivir como como se debe pero vivimos como con lo que tenemos con lo que podemos y tampoco como ellos especulan que yo me compré la moto que me compré todo tienen todito el papel ahí lo que yo me compré con todito con el papel de la moto y eso es mentira porque yo tengo bien mi moto no presto a nadie y hace más de un año cuatro meses y se puede ir a verificar en la casa de donde yo retiré de Ale y va a ver estoy hasta un poco retrasado con la moto con el pago un mes 22 días casi dos meses ya no no ¿por qué la mudanza? y por temor de represalias ¿represalias de qué? y de la amenaza que le dijo a mi hija ¿quién les amenazó? y el señor el que le abusó ese cobarde o sea estamos hablando de que el señor quien también aparece en imagen en el circuito cerrado y quién sería el dueño de ese local en donde supuestamente tu hija sustrajo el dinero abusó de ella sí así mismo abusó de ella y como yo te digo por temor de represalias nos mudamos acá y hizo lo que hizo el señor ¿ustedes realizaron la denuncia? realizamos tenemos en la barrial uno ahí en el barrio San Pablo y él está ahora detenido eso se tiene que ir se tiene que ir C9N a entrevistarle un poco ahí y justicia también para mi hija y ese tipo que se vaya también en la cárcel a pudrirse ahí que le espere los muchachos también así como le hizo a mi hija él no tiene criatura no tiene hija no tiene corazón animal ese tipo yo no le conozco y no le quiero conocer tampoco porque si es por mi propio medio yo no sé qué haría por ese tipo digamos los antecedentes a la defensoría porque ella es menor de de 14 años no menor de 14 años es imputable todavía entonces es la defensoría la que activa todo el protocolo va a llamar a los padres a declarar va a venir la asistente social a ver cómo vive y tomar todas las medidas correctivas y las sanciones que correspondan a los padres por la conducta de los hijos pero no se encontró dinero no es difícil ya encontrar el dinero después de mucho tiempo y ellos se mudaron a este lugar toda esta edificación es nueva y manifiesta que compraron de una persona que vivía acá no sabían supuestamente el nombre no hay ningún documento en dos millones de guaraníes y el señor dice que él es constructor y que él construyó y que trajo todas esas cosas que están ahí pero ellos hizo y hace poco hace 15 y el señor dice que trabaja en el bañilería y la señora tiene una pequeña despensa y de pequeñas cosas que den bien seguimos informando y en esta oportunidad también tenemos que hablar de este tema que nos lleva al desarrollo de situaciones que se vienen dando en materia de salud preocupación manifestación gente que ya hoy reúnen o se reúnen y reclaman y se encadenan y piden solución hablamos de estos pacientes que se manifestaron frente al INCAM son pacientes oncológicos que piden que se les escuche y que también se dé un cambio en la dirección y en las directivas porque la situación para estas personas como así también sus cercanos y muchos otros pacientes ya se vuelve insostenible La decisión que ella tomó ayer sin haberse reunido con nosotros sin haber conversado con nosotros lo hizo presionada por un grupito de sindicalistas del INCAM y este director a quien ella nombró está digitado por los sindicalistas y nosotros queremos que haya transparencia en el INCAM no queremos más que continúe la rosca mafiosa que está empotrada ahí en el INCAM y tenemos el apoyo de los jefes de los diferentes servicios que estuvieron hoy aquí con nosotros y ellos van a renunciar en forma masiva esta señora tenía que tener un dedo de frente y tener la valentía de reunirse con nosotros y hablar con nosotros y no mandarme un gatito que cae por la escalera como toda respuesta entonces hoy ya que ella lo tomó en chiste nosotros hoy queremos que ella ruede la escalera pero fuera del ministerio de salud pública así que le pedimos a Santiago Peña Santiago Peña tu pueblo somos nosotros no es María Teresa Barán somos nosotros los pacientes oncológicos muchos de los pacientes oncológicos te habrán votado te dieron el voto para que hoy ocupes la magistratura de nuestro país por lo tanto señor presidente queremos que envíes una persona que converse con nosotros hoy aquí porque con la señora María Teresa no vamos a conversar y vamos a estar aquí en la calle no importa que seamos cuatro o cinco pero vamos a continuar y la prensa internacional ya tiene la información porque las asociaciones internacionales están solidarizadas con nosotros esta información nos traslada hasta la zona del Alto Paraná les contamos que un menor falleció en extrañas circunstancias aparentemente según la denuncia este menor había caído en la escuela se golpeó la rodilla y el tobillo fue llevada hasta urgencia del hospital distrital de presidente Franco y tras complicaciones derivadas de su caída sufrida en la escuela creyeron de que fue dengue según informaciones por parte de los padres la menor sufrió estas lesiones pero creyeron de que los síntomas posteriores se debían a dengue por lo que la medicaron como si fuera esta enfermedad después esta menor sufrió ingresó a urgencias a las 23 y 30 horas acompañada de sus padres la médica de guardia indicó que pese a los esfuerzos por estabilizarla la niña sufrió un paro cardíaco y a las 3 y 30 horas de la madrugada después de ser intubada y mientras se gestionaba una terapia intensiva la pequeña lamentablemente no aguantó y falleció reiteramos una grave situación que se dio en el alto Paraná tan menor que falleció en extrañas circunstancias por una automedicación entramos en un cuadro séptico donde ya llegó para al médico sin solución y triste porque la pobre habrá sufrido tanto el dolor porque la misma refirió que se cayó días atrás que los padres le medicaron le dieron cetamol abracido ¿verdad? para su dolor por la fiebre y no le trajeron al hospital ya cuando no sabían qué hacer con ese cuadro febril mal estado general de esta pobre criatura trajeron pero ya no pudimos hacer nada la infección ya le tomó le copó por completo a ese pequeño cuerpo y hoy estamos tristes por esta situación decía doctora ya tenía dificultad para respirar por eso nada más le trajeron por esa dificultad y por la palidez ellos le trajeron ya a su niño y por el dolor que habrá gritado toda esa noche llegaron a las 10 y algo de la noche otra vez no le trajeron de día le trajeron de noche nuevamente se hizo todo el soporte que se tenía que hacer se le intubó porque hizo un paro cardiorespiratorio ya no pudieron sacar porque el cuadro séptico era mayor son más de 3 mil los alumnos que asisten a esta institución educativa en la zona de Concepción en el centro regional por lo que solicitaron a la Administración Nacional de Electricidad ANDE que les provea de un transformador más potente teniendo en cuenta de que en los diferentes turnos y más la temporada donde se está utilizando mucha energía eléctrica por ya sea la utilización de aire acondicionado y demás no es suficiente por tal motivo hacen este pedido también a las autoridades de que se le pueda brindar esta solución a una problemática que hace parte de esta institución reiteramos de la zona de Concepción solicitan la colocación de un transformador que sea más potente estamos procesando con este inconveniente de nuestra de nuestro sistema de energía eléctrica al interior del colegio ustedes saben que esta una institución así como ya se mencionó emblemática histórica que hoy día alberga a más de 3.600 alumnos y funciona en los tres turnos del lunes a sábado entonces no podemos nosotros quedarnos sin este servicio tan importante hoy día los tiempos cambiaron el calor que hace es más sofocante y seguramente si nos sentamos a analizar el porqué ya cae un poco en otro campo ayer se incendió el tablero porque explotó todito y literalmente se incendió entonces tuvimos que hacer ese cambio que dicho sea de paso estamos nosotros en deuda para las casas que nos proveyeron los consumos también por la mano de obra que asciende a los 10 millones de guaraníes pero como ya mencioné hace rato eso no es una solución definitiva es una solución paliativa ustedes se dieron cuenta como si volvía a chistear ahora volvía a bajar las llaves imposible abastecer tanta cantidad de artefactos que estaban teniendo la sobrecarga es tremenda y el transformador que nosotros necesitamos para darle una solución definitiva es el de 315 KV y preguntamos consultamos el posto ya puesto en funcionamiento haciendo a los 70 millones la AMBE solamente dispone este transformador es hasta 150 KV nosotros volvimos a enviar la nota justamente ayer al señor ministro recibimos la mesa de entrada y yo creo y confío que en el transcurso de la mañana él se pondrá en contacto con nosotros eso es lo que confío pero nosotros queremos acciones no queremos sin tanta burocracia ¿por qué? porque esta es una urgencia que hay que atender estamos en los tramos finales del año escolar ayer se comunicó conmigo la senadora Blanca Ovelar que es una autoridad nacional le prometió hacer las cuestiones también ante el presidente de la ANDE el concejal Silvio Ayala el que se comunicó también conmigo agradezco mucho también su atención pero lo que necesitamos es una respuesta concreta yo no quiero promesas quiero una respuesta concreta es muy triste que nuestra institución cabecera del norte tengamos que pasar esto nuestros hijos tengan que pasar esto y acá ya ustedes vieron que ninguna autoridad ni siquiera el secretario del intendente ni de la gobernadora ni la secretaria de educación vieron su cara acá y es muy triste y que tengamos que recurrir otra vez a los padres acá vienen familias humildes y es triste ver así a nuestra institución una institución emblemática de acá salieron grandes profesionales esto fue colegio de la de la de la gobernadora del intendente de Blanca Ovelar de todo lo que ahora están con buenos cargos y es hora de retribuirle a su a su casa de estudio es muy triste verle así a nuestros chicos y como todos dicen que son de cristal no no señores ellos no son de cristal simplemente los tiempos cambiaron ahora con con este clima y todos saben que es que hace el doble del calor y es muy triste ver así a nuestra institución es triste donde está donde están los diputados donde están los senadores donde están todos ellos porque los padres tienen que encargarse de esto que son cosas de la institución para eso está la ANDE para eso está el ministerio de educación ni señales y con nota con ellos no conseguimos nada porque hace muchísimo que se le envió nota y hasta ahora estamos así estamos sufriendo por culpa de los de los políticos estamos sufriendo porque ellos ellos están allá arriba climatizados y bajo aire y los y los alumnos donde están donde están los políticos norteños padre queremos salir en la calle a manifestarnos porque es la única forma acá en Paraguay la única forma de conseguir algo es salir a la calle y gritar mientras que los políticos se pelean por soquete ayer mismo vimos que como como la ANDE regaló a una estafadora 800 millones eso es triste ver y no y no pueden colocarnos un transformador es muy triste señores que venir a dar clases bajo un árbol mientras ellas están ahí bajo aire firmando notas nosotros tenemos que estar acá como colegios y estudiantes dando clases porque ellos no pueden no pueden ver un un transformador no pueden ver y nosotros tenemos que estar pagando otra vez por una educación que tiene que ser gratuita nosotros no solamente queremos manifestarnos para no para no dar clases sino que nosotros merecemos una educación digna cuando el papeleo no sirvió se tuvo que levantar el centro original quienes dirigieron esas manifestaciones los alumnos porque así nomás parece que se tienen que conseguir las cosas saliendo a las calles y como ya dijeron mucho por parte del centro estudiantes como presidente siempre le vamos a apoyar a los alumnos en lo que fuere y si hay que salir a las calles por mí no hay problema que salgamos ahora y esto ocurrió en la zona de San Lorenzo dos hombres iban a bordo de una motocicleta cuando se percataron de que había un control rutinario y al darse cuenta de esto empezaron a jugarse raudamente del lugar y tras una persecución fueron atrapados por parte de la policía y se dieron cuenta de esto de que llevaban elementos que contaban y fueron incautados son elementos robados hablamos de focos que llevaban que eran robados y estas imágenes también muestran esa situación focos de 50 watts que iban siendo robados a su paso en distintos locales del mercado de San Lorenzo y además la motocicleta era robada vamos a contarle más detalles en este informe la patrulla de esta comisaría divisó a dos sujetos a bordo de una motocicleta en actitud sospechosa una vez que estos se percataron de la patrullera estaba en ese lugar se dieron a la fuga a dos cuadras de lugares del mercado acá de San Lorenzo se pudo proceder a su aprehensión y derivarlo hasta esta comisaría una vez en esta se pudo incautar de ellos cuatro focos presumiblemente habrían robado de zona del mercado también existen circuitos cerrados de ese hecho y la víctima en horas de la mañana vino a hacer una denuncia de hurto de motocicleta y manifestó las mismas características de la motocicleta incautada el día de la madrugada y por eso hizo la denuncia por el hurto de su motocicleta ya todo derivado al ministerio público las evidencias la motocicleta quedó acá a cargo del ministerio público hablemos ahora de un operativo que se dio adelante por parte de la policía nacional en la jornada de ayer en el departamento de Itapúa zona de Alto Verá recuerdan ustedes este hecho fatídico ocurrido el fin de semana donde un hombre había sido víctima de un atentado con resultado de muerte a escopetazos lo había matado un hombre la policía nacional que inicia un operativo para buscar aparentemente se manejaba la información de una nueva gavilla de delincuentes que se estaba instalando en la zona y que mantenía en zozobra a la población el operativo inicia a tempranas horas de la madrugada y ya inicia con un enfrentamiento con dos de estas dos integrantes de esta gavilla que a bordo de una motocicleta fueron interceptados por la policía nacional y estos sin mediar palabras empezaron a disparar contra los agentes de la policía nacional estos respondieron huyeron del lugar dejando una escopeta que se constató finalmente que fue robado o fue sustraído durante un hecho de robo agravado una serie de allanamientos posterior al hecho que ocurrió en horas de la madrugada finalmente se dio finalizada ya en horas de la tarde tarde noche de ayer donde se da la aprehensión de cinco personas que serían parte de esta gavilla que se estaba afianzando en la zona de alto verano teníamos una hoja de ruta enmarcada con el equipo táctico esta gente estaban realizando ya varios hechos delictivos y el día de ayer la policía nacional con el equipo táctico gente de la comisaría tuvimos un enfrentamiento iniciando ellos con el disparo de arma de fuego contra el personal policial esta investigación inicia con el homicidio del señor del valle a partir de ese momento el equipo táctico que estaba infiltrado en la zona empieza a realizar el operativo inició el día lunes y culminó el día de ayer aproximadamente a las 15 horas con la aprehensión de cinco personas cinco sujetos sospechados de distintos hechos punibles cometidos en la zona pero lo más resaltante fue a través del homicidio cometido en la fiesta de cumpleaños que se les indica al señor Teto Blanco estamos haciendo seguimiento de varios hechos de robos de violencia ocurrido en Alto Verá uno de ellos el 17 de julio donde atacaron un establecimiento rural ocasión en que primeramente dispararon contra la vivienda posteriormente incendiaron en esa ocasión robaron la escopeta que fue recuperada en esta oportunidad fue el arma utilizada para el homicidio con esto prácticamente tenemos aclarado identificado quienes serían los autores que ya teníamos manejado anteriormente el 30 de julio también atacaron otro establecimiento en la inmediación a 5 kilómetros aproximadamente del primer episodio donde atacaron una casa donde el capataz resultó herido perdió justamente un dedo en aquella oportunidad recordarán ese hecho entonces estamos con estos procedimientos estamos sacando de circulación una gavilla importante de delincuentes que estaban teniendo inseguro en la zona de Alto Verá y bueno el procedimiento continúa están otros grupos también identificados de hecho el autor principal es indicado como en el caso de homicidio sigue prófugo pero ya cuenta con obra de captura estamos haciendo el seguimiento correspondiente se llama Claudio Blanco conocido como Teto entre los detenidos varios son los sospechosos de haber participado en el hecho de homicidio ocurrido el último fin de semana la policía busca dar con otros integrantes de esta misma banda que ya fueron denunciados por un sinfín de hechos delictivos y por sembrar el terror en este punto del departamento de Itapúa